Ella es el rumor de una leyenda. Monique Pardo se ganó este apelativo hace más de tres décadas. Luego de revelar que vivió un fugaz romance en Iquitos con el legendario músico Mick Jagger. Romance que muchos han puesto sobre el tapete ante la reciente visita a nuestro país del emblemático vocalista de los Rolling Stones. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar, pero la pelirroja demuestra todo lo contrario. Es que aún recuerda esta experiencia como si fuera ayer. A mí fue una casualidad en mi vida. Se dio, yo busqué la situación, es cierto, siempre lo he dicho. Y bueno, tuve la suerte de conversar con él, de bañarme en la piscina con él, de tocarlo, de darle un beso y de causarle hilaridad también porque lo hacía reír. La seductora Monique quedó impresionada al conocer que su ídolo se encontraba paseando por calles limeñas. Estaba en un estado yo de catatónico, pero me ha dado mucha alegría que sea recibido como se debe, porque él es una leyenda. Y cuando yo lo conocí, que tengo una memoria prodigiosa, hace 30 años, no sé, 80 años que han dicho con él, hay mucha, qué te digo, locura, como Nick, que yo estoy loca por entrar al cuarto. Y yo no soy, no, a mí me persiguen los hombres, ¿no? Y me sobra, me sobra. ¿Tú crees que te reconocerá ahora? Pues yo creo que no he cambiado mucho, ¿no? Solamente que tengo 500 arrugas más, pero creo que no he cambiado demasiado, ¿no? De mis antigüedades actualmente. La intérprete del caramelo asegura que si le dan la oportunidad de tenerlo frente, sucumbiría a la tentación de darle un gran abrazo. Y sería maravilloso abrazarlo ahora que en mi madurez y él en su maravillosa esplendor que tiene actualmente, porque se mueve riquísimo, como un niño, tengan la seguridad que me van a ver con él en algún momento. Pero yo no voy a, ¿qué te digo, agredir su intimidad? Ha venido con una dama, ¿no? Ha venido con su familia, ¿no? Sería una grosería que yo esté persiguiendo. Yo no estoy para eso. Dentro de poco la veremos formando parte de espectáculos acompañada de amigos artistas. Ella guarda la ilusión de tener a su adorado Nick como invitado especial entre las butacas. Y también va a estar conmigo el 16 de noviembre en mi cumpleaños, mi amor. Ya me había hecho la idea. Es mi sueño, pues. ¿A qué telaraña me la llevaba? Es mi sueño. En el canute el 16 de noviembre, la extraordinaria Lucidela Cruz, Betino Neto, la Chola Chabuca, mi Miguel Barras. Y mi Josélito, Josélito que está solterito y las amigas de nadie rindiendo un tributo a Mick Jagger. Este viernes 14 de octubre, todos con Rosana Tazo, Los Kipus, Miguel Barras, Tumoní y la gran Lucía de la Cruz, mi hermana, la extraordinaria. Un placer.